...para cerrar, más allá de que no viste el peligro, ¿no? Porque pelota quieta y con su cerro largo como protagonista puede tener final feliz para el equipo Arachan. Por lo pronto está Silveira, está Giannoli. Subió Rafa García también. 1'97", Giannoli, 1'89", Hugo Silveira, 1'83", Rafa García. Y ahora viene centro, ¡Silveira! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gol de Cerro Largo de Brasil! Mauro Brasil, dos cabezazos en el área, siempre dicen que es gol. Ganó Silveira, apareció Brasil, a los 12 del primero, pasa a ganar Cerro Largo. Cerro Largo 1, Rossi 0. Y si es pelota quieta para Cerro Largo, puede terminar con final feliz. No es novedad, es una herramienta, es un recurso que habitualmente utiliza el equipo de Espinel. Todo perfectamente valio, al menos desde el punto de vista de las ubicaciones de los jugadores. Gana bien en el primer palo, gana bien en el anticipo Silveira. Y después se acomoda todo. Y el que aprovecha ese desacomodo, ese desorden, es Mauro Brasil. Otro que en el área rival con la cabeza es letal. Anticipó, llegó primero, simplemente tuvo que darle cierta ubicación y un poquitín de potencia. Gana Cerro Largo en el arranque del partido. El segundo gol de Mauro Brasil en lo que va de esta apertura, el décimo que comiente Lara Chan. Décimo, segundo gol en contra.